Sorpresa Sorpresa Hola amigos de fama, soy Jan Ermena y les voy a contar mi historia acerca de mi película Sin mañana Hola amigos de fama, soy Jan Ermena, el director de la película Sin mañana Y estoy aquí en 35mm para hablarles un poco de mi película Y ahora les voy a contar como empezó el rollo de la película Sin mañana Bueno, todo empezó con una idea que tuve en Buenos Aires, Argentina Del nombre de la película Luego viajé a España Y en España me reuní con Ignacio Bicol Que es el co-bionista de la película Y empezamos a escribir Sin mañana En el proceso de la escritura Tardamos aproximadamente unos 4 o 5 meses Porque quisimos leer muchísimo acerca de la mitología Porque hay muchos personajes en la película mitológicos Como el personaje de Caronte Que es el vaquero que lleva las almas A las almas al otro lado Entonces necesitamos primero investigar muchísimo acerca de eso Y después escribimos el guion Después de unas 10 10 Opias del guion Lo escribimos y lo reescribimos Y ya la décima vez Cuando ya nos sentíamos conformes Decidimos empezar a hacer el casting de la película Ese casting de la película duró como 6 meses Porque no encontrábamos los personajes claves de la película Yo no me sentía seguro cuando la gente veía Y por eso hicimos mucho casting en Madrid y España Y bueno, finalmente logramos tener un equipo maravilloso Que nos ayudó y hizo realidad esta película Venga Bueno, yo aparte de ser el director de la película También hago un personaje de la película que se llama Edwin Que es el novio de la protagonista que es Annie Edwin junto a 3 amigos Y todos deciden hacer una fiesta sorpresa Para los cumpleaños de Annie Y esto trasciende en que en la película Pasen una serie de cosas dramáticas De un poco de suspenso Y de que hagan que la película llegue al punto límite De la desesperación de estos 5 chicos Que tratan a toda costa de salvar la vida de estos chicos Entonces pues es un personaje muy bonito Que me costó también mucho tiempo interiorizarlo Porque realmente tiene unas circunstancias muy fuertes Como todos los personajes de esta película Que todos realmente se salieron de sí Se metieron en esos personajes tan carnales Tan humanos Y bueno, no les cuento más Porque quiero que se vean esta nueva película Sin mañana Sin mañana Sin mañana Sin mañana Bueno, si quieren saber más de la película Sin mañana No solamente aquí en el canal Fama Nos pueden seguir Sino que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales De Instagram Y nuestra página de Facebook Sin mañana Así que no se pierdan esta hermosa película Muchas gracias Sin mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!